Yo quiero ser feliz, solo contigo Quiero amanecer dormido, entre tus brazos Quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve, nadie que me amara mas que tu Por eso hoy, siento que el cielo, derramo su luz Por eso hoy, hoy se, que te amo No falta nada en mi, ni lluvia ni aire Si te tengo a ti, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, ya nada me falta Si acaso en silencio, para pensar en ti Yo nunca tuve, nadie que me amara mas que tu Por eso hoy, siento que el cielo, derramo su luz Por eso hoy, hoy se, que te amo No falta nada en mi, ni lluvia ni aire Si te tengo a ti, si te quiero, te quiero, ya nada me falta Si acaso en silencio, para pensar en ti 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 No falta nada en ti Gracias.